Muy buenas tardes, en este día mundial de la enfermedad de Goye, que es una enfermedad de lisosomal, no quería dejar de compartir con ustedes mi mensaje, el cual va encarado hacia la importancia de cuidar la salud ósea y muscular para mantener este esqueleto a pesar de tener una enfermedad crónica y que esto nos va a permitir una calidad de vida que es lo que buscamos sabiendo que este tipo de enfermedades tienen tratamiento y que algo muy importante que debemos realizar es una nutrición adecuada con una ingesta correcta de proteínas y una actividad física adecuada y no nos podemos olvidar de la vitamina D, pero es fundamental que esto comience desde la etapa embrionaria, el cuidado de la mamá hasta el paciente que nació y cuando tienen el diagnóstico de la enfermedad, el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado nos va a permitir una mejor calidad ósea y muscular. Por lo tanto, mi consejo es que no dejen de buscar el tratamiento cuando lo tienen, realizarlo porque hay medicaciones para esta enfermedad y eso hay que ayudarlo con la nutrición y la actividad física y en el caso de que aparezca una osteoporosis, una necrosis avascular, existen tratamientos como para poder ayudar a esta patología. Les mando un cariño muy grande y a seguir luchando por esta enfermedad.